Bueno y cuando llega un cambio de estación, otoño, verano, en este caso estamos en otoño, las estrellas empiezan a cambiar de look. Es por eso que vinimos a visitar nuestra querida Nelly Hernández, que siempre nos mantiene lindos en The Latinos, ella es la encargada, ella es nuestra estrella. Sí, claro que sí. Es por eso Nelly que queremos saber cuál es la tendencia para este otoño y qué es lo que le estás haciendo a la dama acá presente. Bueno, a ella le hicimos un cambio de color porque ella tenía un castaño natural con highlight, entonces ya estamos en otoño y queremos hacer los cambios ya desde ella para que vayan estos colores agarrando más pigmentación en su color y se vean más brillantes. A ella le pusimos un Gorgon, que es como un vino tinto, para darle brillo y cambiar y para darle una nueva tendencia que es lo que se está llevando entre rojo, borgoña, dorados también. Y los platinos, que es lo que está haciendo Catherine hoy, está haciendo una transparencia, se puede llamar también un balage y luego le vamos a poner una base natural con un balage más light, más claro en las puntas. Bueno Nelly, entonces yo voy a chequear qué es lo que está haciendo Catherine para que a toda la gente que le gusta estar de moda, es decir, estar a la orden del día con la moda y los estilos de otoño, cuéntame Catherine, ¿qué estás haciendo acá? En este momento estamos trabajando con un balage, algo similar a lo que tú tienes, este sería el resultado final, estamos trabajando con un color deslavado, vamos a usar colores chocolates con una raíz muy natural. Es decir, a los que les gusta algo divertido. Algo divertido, sí, a la moda. Y está, esta es la temporada, es lo que está en otoño. Colores así, colores más naturales y más claros hacia las puntas. Bueno, mis queridas damas, allá en casita para que vean que a las estrellas les gusta estar en la moda, nosotros también aquí se está en proceso de lo que se terminó conmigo, que me lo hicieron acá. Al final, dale una vuelta. Este es el cabello que Nelly Hernández junto a todo su equipo logran crear en todos nosotros en The Latinos. Así que esto es lo último que está en tendencia para este otoño. Pónganlo en práctica y ven acá a Nelly Salón. Continuamos con más.